buenos días por las mañanas bueno pues nada aprovecho que estoy doblando la ropa y que esto no me requiere demasiada conciencia ni demasiada atención para compartir porque hoy me siento especialmente inspirada y no sé pues tengo esa esa cosita de compartir buenos días buenos buenos días qué tal cómo estáis bueno pues hice por ahí una publicación deseando pues que paséis unas felices fiestas una feliz consciencia y bueno pues no sé estoy de filosofaros y de poder compartir un poco lo último que me está llegando y y cómo veo yo todo esto cuando digo todo esto es todo esto sin acotar sin poner límites bueno lo primero cómo estáis qué tal estáis pasando este inicio de fin de semana de sabadito espero que estéis muy bien que tengáis una dulce mañana ya sea que me estáis viendo en diferido o en vivo y en directo bueno pues os voy a empezar a compartir os voy a empezar a a poner un poco en contexto del por qué me me llega el el hablaros y el daros este discursito navideño bueno ya sabéis que no me gusta ir de predicadora en el sentido de que no voy a decir lo que tienes o no tienes que creer yo solamente te expreso te vuelco te vomito lo que yo siento lo que a mí me late lo que a mí me resuena quédate con lo que te resuene y lo que no pues lo desechas así y pues mira pues si resulta que te quedas viéndome y por cualquier cosa lo que digo no te aporta nada pues lo siento has desperdiciado unos minutos de tu vida en ver a una mujer mientras dobla la ropa compartir sus pajas mentales me gustaría hablar de bueno desarrollar un poco más introducirnos un poco más en esto que había compartido durante el post en texto en el último post de instagram que por cierto si ves esto después que está grabado en youtube pues te invito a que estés también conectado conmigo por instagram ya que hay cosas que no comparto en los dos sitios sino que sólo lo hago un poco más en instagram que es la red como más de día a día a menudo pasa que tenemos esa creencia de que lo que ocurre o lo que sucede pues no está bien no te subas a la cama cuscús como si lo que pasa no tuviera que estar pasándonos como si no estuviera correcto no como si hubiera un error como si fuera un fallo en tu vida o en la vida de otros estas fiestas para mí son bastante diferentes a como las he vivido normalmente y te explico por qué normalmente pues las he vivido en familia cerca de mi hija con pareja con toda la familia y en esta ocasión pues no va a ser así y caigo en la cuenta de que a menudo como que se da por hecho que las cosas tienen que ser de una determinada manera que a lo mejor no es la que está sucediendo no y sin embargo he llegado a ese punto en lo que en el que entiendo que que no tiene por qué ser de la forma que uno piensa para que sea y para que se sienta de una forma agradable y de una forma tranquila estar en paz con la situación y es así como me siento la verdad estoy bastante en paz bastante contenta bastante disfrutona y entiendo que que no todo el mundo tiene que ver las cosas de la misma manera que yo y que a lo mejor para ti que me estás viendo o escuchando si sientes que la navidad sea unas fechas en las que tengas que estar con tu familia y sea como algo muy íntimo como que no concibes vivirlo de otra manera y quizás cuando lo vives de otra manera pues te dueles y está bien está bien todos somos como pedacitos de la conciencia misma de Dios pedacitos de Dios experimentándose y experimentando una vivencia distinta para retroalimentarse para aprender para buscar que hay más allá para entender qué es lo que es realmente entonces da igual no importa que que y cada vez como que me viene más con más certeza hace años creía que que ser una persona consciente o despierta llamémosle como queramos con esas etiquetas y ese afán de pertenencia tan grande que nos mueve de formar parte de algún tipo de grupo de algún tipo de qué sé yo creía que tenías que ser de una determinada manera que tenías que hacer unas determinadas cosas no pues obvio como una persona consciente va a comer animales como una persona consciente se va a drogar como una persona consciente bla 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 y y a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que todo eso no tiene nada que ver con la conciencia no tiene absolutamente nada que ver y que cada uno cada pedacito de conciencia que estamos aquí experimentando atraviesa unas experiencias unas particularidades específicas que ha de vivir que debe trascender que debe de observar que debe de aceptar dentro de sí misma y con el resto de existencia circundante que es mucha que es mucha y constantemente vamos a encontrar como esas oportunidades ¿no? de verlo y de observarlo de mirar un poco más allá y de entender que lo que uno cree no es una verdad absoluta es simplemente tu verdad y con todo y con eso tener la flexibilidad suficiente como para que tu verdad no sea estática no sea rígida tener la apertura y la capacidad ¿no? de soltar toda esa construcción que se forma en base a a tu instinto de pertenencia y a todo el bagaje educativo que te han implantado y que tú mismo también has ido adquiriendo ¿no? porque has ido seleccionando has ido diciendo sí, esto lo compro esto lo compro o sea lo mismo puede ser una persona vamos a hablar de otra cosa no de personas de almas puede ser un alma que esté experimentando como estamos todas aquí ¿no? una vivencia con la capacidad de auto observarse y de detenerse y de parar y de observar y de contemplar ¿no? la realidad más allá de las apariencias que esté metida en un día a día de total dedicación ¿no? a sus prácticas a la devoción a la naturaleza a la ayuda al prójimo a lo que sea y puede ser ese mismo alma también observante serena sosegada consciente y estar metido en un centro comercial comprando mogollón de regalos a las personas que amas ¿no? todos traemos no cuscús no se sube a la canita de mamá todos traemos muchísimas heridas muchísimas muchísimos vacíos de muchos tipos y es natural y es natural que a veces aparezcan adicciones no cuscús yo te amo y te quiero tener encima pero ¿sabes que no me gusta que estés en la cama? te amo ahí abajo también ahora te doy mimos ¿vale? que estamos aquí intentando comunicar cosas bla 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 no no cuscús no es el momento lo mismo da todos tenemos como digo ¿no? esa ese recorrido esa experiencia esos retos esas oportunidades ¿no? a nivel emocional a nivel mental a nivel todo experiencial integral para poder observarnos y eso es realmente lo importante cada vez me siento más en bragas en el buen sentido de decir cada vez me siento más en pañales vamos a llamarlo así cada vez me siento más bebé aprendiendo ¿no? aprendiendo y entendiendo que lo que una cree que es lo correcto no tiene por qué ser lo correcto y que cada uno vive su experiencia de vida de una determinada forma porque ha de ser así porque ha de ser de esta manera y no de otra y porque simplemente es de esa manera ¿no? y entrar en lucha en esa resistencia o en esa pretensión de que tienes una certeza una verdad que va a iluminar al mundo me parece me parece me parece falso me parece irreal me parece que no procede de lo que somos incluso ¿no? aprender que el amor no tiene nada que ver con con lo que el otro te reporta entender que que puedes amar a alguien incluso cuando no está en tu vida entender que puedes amar a alguien aunque no tenga nada que ver contigo en el sentido de que no compartís nada y reflexiono mucho sobre esto porque recientemente en el grupo este que tengo ¿no? privadito del programa en la última masterclass tratamos el tema de la pertenencia y les propuse un ejercicio que fue como ups no cus cus no 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 perteneces a esta cama les propuse una actividad muy incómoda que es básicamente compartir tiempo compartir un desayuno un rato con alguien con quien con quien no resuenas con quien aparentemente no tienes nada en común con quien no forma parte de tu tribu con quien no puedes identificarte o tener un sentimiento de pertenencia y es un ejercicio muy práctico y que también busco en mi día a día de las formas más cotidianas posibles y más naturales posibles incluso cuando cuando me llaman por teléfono lo típico para hacer una encuesta o para venderme algo intento también conectar con esa persona y observar que que me puede unir a a esa a esa alma que es mucho que es todo por eso digo como siento desde mi verdad para mí somos fragmentitos de la misma cosa esparcidos alrededor de un planeta y en diferentes niveles del juego quizás con diferentes pantallas con diferentes personajes pero todas necesarias porque al final es la misma conciencia ¿no? buscándose a sí misma la que la que lo transforma todo y la que está vivenciando aquí y todo eso y todo eso era lo que lo que hoy venía por bueno por compartir eh llevo unos días bastante diferentes con eso de haberme tomado vacaciones de mamá de que Naomi esté con su papá y y tantos días así pues me me están permitiendo adentrarme mucho en mí y aunque siga tragozando pero pero estoy teniendo como muchos espacios de ay que me apetece hacer ahora que que me late cosas que hacía mucho tiempo que no hacía como dibujar por ejemplo y lo estoy disfrutando muchísimo 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 mucho ayer ese bañito que hacía que no me daba un baño no que no me duche que ducharme si me ducho ¿vale? pero el bañito ¿no? un bañito calientito mis velitas la lámpara de sal ay las piedritas qué gustado y también me estoy permitiendo pues trasnochar no madrugar llevar llevarme a mi cuerpo también ¿no? a estados más incómodos en los que no se suele normalmente mover escuchándolo mucho ¿no? y viendo qué necesita qué le apetece y dejando que el alma juegue que que la rigidez de las creencias o las ideas que yo tenga de mí misma no intervenga en su proceso evolutivo y simplemente pues abrirme ¿no? abrirme porque yo al igual que tú y al igual que todos pues estamos con un programa ¿no? aquí y y nos dejamos nos dejamos dominar en el día a día por ese programa ya sea el programa espiritual el programa el programa el programa destroy o cualquiera que sea da igual da igual en realidad ese programa cuando cuando se desactiva porque a veces se puede desactivar no es fácil porque no mola pero cuando se desactiva y sueltas un poco ese control que al final creo que es lo que nos da la seguridad que vengo a recoger carrete y jolín es que es todo lo mismo ¿no? es el tema en el que estoy ahora enfocada con con este pequeño grupo al que mentorizo y es esa ¿no? la seguridad el primer chakra es decir creo que tengo el control de las cosas ¿no? no tenemos el control de absolutamente nada absolutamente nada y cada vez me doy más cuenta y es muy liberador sentir eso es muy liberador y ponerse del lado ¿no? del amor y decir ok puede que esto no sea lo que yo haya escogido o no es lo que a mí me gustaría no es lo que yo quiero no es lo que yo pretendo o creo que es correcto pero es perfecto y es correcto porque es ¿no? es lo que es y una vez sueltas y te liberas de ese programita que te dice lo que es y no es pues jolín qué ligereza se siente qué maravilla sentirse así y está claro que también en este mundillo en el que nos movemos y te 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 meto dentro porque si me estás viendo es porque me sigues y si me sigues es porque en algún punto en algún momento has dicho voy a llevar una vida consciente voy a observarme y voy a mirarme y voy a desarrollarme y voy a ¿no? si estamos aquí es porque se crea esa ilusión ¿no? de que si si soy parte de o sea si no formo parte de los buenos entonces soy de los malos ¿no? como quien dice tenemos como esa esa asociación automática es como ya os digo que a mí antes me chocaba mucho me chocaba mucho ver una persona que se trabajaba ver una persona que que estaba en el camino ¿no? de la ayuda a los demás por ejemplo y que a lo mejor pues fumaba o no sé o bebía o no tenía tenía una vida caótica o qué sé yo ¿no? o tenía sexo con cualquier persona ¿no? y yo decía me hacía un cortocircuito ahí la cabeza y según avanza la experiencia según pasan las pantallas me voy fijando en que no tiene nada que ver que no tiene absolutamente nada que ver y que cada uno está cumpliendo ¿no? la parte que le toca como pedacito de conciencia fragmentada en este mundo dual ya está y es perfecto no quiere decir que eso esté mal no quiere decir que eso no sea lo correcto no quiere decir que esa persona que se yo no entienda ¿no? de amor no entienda de claridad de visión de luz si al final todos somos luz incluso un señor que me he encontrado cuando he ido a la tiendita qué hermoso ser por dios me ha echado un piropo pero no primero me echó uno pero muy bien traído buenos días buenos días a partir de que llegaras tú y es como ole y estaba el señor con una cervecica y con un puro ahí en la plaza de donde vivo y digo mírale qué alma tan linda y tendrá sus mierdas tendrá sus traumas como las tengo yo como las traes tú todos ¿no? tenemos nuestras luces y nuestras sombras pero permitirme conectar con ese señor quedarme ahí un rato charlando que luego ha habido una sucesión de piropos muy bien traídos y muy educados que he dicho mira oye el señor con sus años con sus aspectos con su todo y el señor no deja ¿no? de ser caballeroso me decía que las mujeres de hoy no les gustan que les echen piropos digo pues debo de no ser una mujer de hoy debo ser de ayer o de mañana o de ahora entonces me doy cuenta ¿no? de que de que es fácil conectar cuando cuando te quitas ese programa ¿no? cuando te sales del personaje incluso del espiritual y cuando te dejas más holgura eso es lo que siento últimamente con mucha holgura y sigo siendo o creo ser alguien responsable alguien ¿no? que que también disfruta de los buenos hábitos de bueno pues eso ¿no? pues ayer ayuné practiqué entrené capoeira en fin que sigo sigo viendo ¿no? la vida desde desde el punto desde el que yo me siento cómoda sin embargo tengo esa libertad me otorgo esa libertad esa ese poder ese poder de que bueno de que si en algún momento no debe de ser así ¿no? pues será también perfecto al igual que esta navidad no es como yo creía que debía de ser una navidad y está siendo perfecta está siendo maravillosa y me está regalando un montón de experiencias muy 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 chulas muy chulas en fin y todo esto todo esto te cuento no sé si has dicho algo voy a mirar ¿vale? por más que nada por que sepas que te tengo en cuenta que estás aquí estás conmigo que me importas que formas parte vale vale bueno muchos besitos a todos muchas gracias por el tiempo de escucha espero que bueno pues de alguna forma os haya nutrido este monólogo improvisado esta filosofada que ya sabéis que me gusta más hablar puedo ser muy cansina pero también me gusta mucho escuchar así que es el momento de si tenéis alguna pregunta alguna cosa que queráis compartirme pues aquí estoy feliz vida feliz momento presente Ana Alita Su muchas gracias chicas por estar aquí Débora Argentina mira que este año lo mismo es el año de ir a Argentina tengo de momento dos viajes planeados uno a Jordania que si no sabéis todavía quedan cinco plazas y hay una oferta para este mes de diciembre os súper recomiendo la experiencia porque va a ser como estoy deseando vivirla y bueno todavía quedan algunas placitas así que si os apetece me preguntáis por privada y en México también vuelvo a México y Alita Argentina está ahí en mi en mi visión porque sé que sois muchos corazones conscientes que estáis por allá y me apetece mucho abrazaros a todos jo muchas gracias que guay pues bueno todo está en plantear algo yo una de las cosas que sí que agradezco mucho cuando cuando veo un país es tener como alguien ¿no? de referencia algún alma que me pueda guiar que me pueda orientar porque si bien son países latinos que compartimos sangre que compartimos eh cultura ¿no? aunque sea ciertas diferencias siempre hay ¿no? ese instinto de pertenencia entre los latinos está y y tengamos el mismo idioma también ¿no? pero sí que es verdad que se agradece tener una mano amiga que te diga oye te recomiendo esto por aquí sí por aquí no este lugarcito mejor 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 aquel otro mejor esta fecha o aquella otra ¿no? porque al final pues uno conoce el país en el que vive y sabe sabe un poco pues los lugares los rinconcitos más especiales eh en fin así es qué bien qué bien pues sí pues sí pues sí y aquí en España pues también supongo que se dará el hacer alguna cosita pero bueno tenemos esa ese margen de nuevo año de momento como que estoy planificando de verano hacia o sea del verano hacia acá y y buscando pues eso que las experiencias que estoy planteando sean muy auténticas como siempre me gusta a mí hacerlo ¿no? de adentrarnos en la cultura de que no sea un retiro al uso en el que estamos simplemente platicando meditando ¿no? con una burbuja espiritual para adentro para adentro no sino que tenga esa explosión de vida y de luz en esa misma tierra el poder anclar esa energía de alegría de júbilo de unión de compañerismo de fusionar culturas de encontrarnos ¿no? con con la sabiduría de la tierra que pisamos eso puf es magia y Jordania va a ser así y México por supuesto que va a ser así de nuevo y bueno, bueno a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver ea ahí estamos Ana Alita muchas gracias cariño por tu ofrecimiento háblame por privado y exacto vamos a por unos matecitos Venezuela qué lindo también qué lindo tengo gente de mi equipo allí en Venezuela además bueno ya se verá ya veremos estoy emocionada por todo lo lo que tenga que venir que lo que sea pues será perfecto yo siempre pongo de mi parte no soy ya me conocéis que no soy la la típica eh mujer que dice no pues el universo provee proveeme universo y me quedo así parada esperando ¿no? como que también busco ¿no? esa chispa de acción y de escucharme y decir esto me late ¿no? Jordania llegó así una amiga me me comentó que había viajado allá con su mamá que guau que me encantaría que tenía que hacer un retiro allí y justo fue decir eso iba caminando además por aquí por la montañita y me hizo desde la planta de los pies hasta la coronilla un calambre buf y dije oh sí ¿sabes? escuché dije sí Jordania sí aquí hay algo ¿no? vamos let's go pongámonos a ello y esa energía ¿no? de acción de movimiento de fueguito también la tengo o sea que Argentina es algo que ya me lleva llamando mucho solo falta que se dé un calambracito ¿sabes? para tener la certeza de que por ahí es y de que tengo que ir entonces una cosa es el deseo de la mente ¿no? de decir ay quiero viajar por el mundo que es un hecho para mí es una realidad yo lo pienso y digo wow si mi hija no estuviera en edad escolar la cogería diría mochila y vámonos ¿no? let's go me encantaría porque me apasiona viajar me apasiona conocer nuevas culturas me apasiona sentirme turista sentirme extranjera y estar en tierra de nadie ¿no? ese ese instinto de pertenencia que hablábamos esa sensación ese sentido me encanta mandarlo a la mierda me encanta exponerme a situaciones que me hacen sentir incómoda y que me retan a salirme del personaje y yo por mí viviría así viviría viajando ¿no? pero entiendo que ahora mismo pues este almita que he traído pues conlleva una serie de de pasos no de limitaciones de pasos así que bueno por ahora pues estoy aquí en España pero sí esa ese personaje quiere viajar mucho lo único que es eso que hasta que yo no siento que es realmente una llamada que tengo de ir a un lugar no lo hago no lo hago con México me pasó y ahora con Jordania estoy en las mismas ¿qué tal? ¿qué tal? madre mía Argentina está presente está muy presente Argentina ¿eh? muchas muchas gracias muchas muchas gracias de todo corazón Daniel os amo mucho mucho muchísimo estoy súper agradecida y me siento muy bendecida de hacer lo que hago de de recibir también todo lo que recibo porque recibo mucho 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 normalmente ya sabéis que no no puedo estar al día ¿no? con todos los mensajes todos los emails y todo los comentarios y todo esto pero de vez en cuando sobre todo en YouTube me encanta entrar y mirar los comentarios ¿no? y ver un poco qué es lo que lo que os trae lo que os comparto desde el amor ¿no? y con con tanta facilidad que para mí no no es costoso para mí es como algo necesario es como ese calambrazo que me llega pues lo mismo ¿no? cuando subo un vídeo o me pongo aquí a hablar es como una algo que me dice ya plantate y comunica esto pues ya está hablando no sé cuánto rato llevo porque desde aquí no veo la hora pero bueno intuyo que va siendo hora de de mandaros un buen apapacho un buen almabracito calentito y y bueno y desearos eso una maravilla de de día desde Almería pues Sonia si estamos en la misma tierra os mando todo mi amor mucha mucha luz para que hagáis lo que hagáis en estas fiestas las viváis como las viváis las viváis presentes aceptando y observando como la vida os vive como la experiencia sigue como las pantallas siguen pasando y estamos todos aquí en este juego aprendiendo así que a seguir aprendiendo los unos de los otros como bien dice Débora bendita tecnología esto ha sido un acelerón muy grande yo creo el de la tecnología y y la conexión que nos da ojo que también puede ser una desconexión muy grande así que medir el ratito que pasáis frente a las pantallas mensaje y y bueno pues eso que que mucho amorcito para todos y nos estamos viendo y sintiendo muy prontito muy prontito muchas muchas gracias por regalarme este ratito de vuestro día de vuestro tiempo que os amo muchísimo y que espero en algún momento poder conectar átomo con átomo más allá de de pantallas pero que que aquí os mando toda mi energía de amor y de luz para que pagáis para que pagáis no para que pagáis no pagáis nada bueno pagar pagar con gusto hay que pagar y pagar con gusto con agradecimiento porque la energía del dinero es muy necesaria y tiene que fluir pero para que paséis un hermoso día un hermoso hoy es noche buena que se supone que dicen que hoy nació el día el niño Jesús no sabemos cuando nacería yasua pero en cualquier caso fue un alma muy importante en esta experiencia humana así que también gracias a él por haber nacido gracias a ti por haber nacido por hacer esta experiencia única que estás haciendo gracias a mí también y gracias a la vida en sí misma y a la naturaleza de él cuidaos mucho chao chao o no os cuidéis chao gracias besitos chao 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 chao